hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordos de marina y bueno hoy es 8 de enero ya han pasado las fiestas la verdad que casi que no me he enterado se me han pasado en un abrir y cerrar de ojos han sido súper rápidas no sé este año se me han pasado volando volando espero que hayáis podido disfrutar de ella con la familia viajando o estando en casita tranquilamente bordando y viendo la televisión como cada uno más le haya gustado disfrutarlas porque no todo el mundo las disfruta de esa manera de esa manera porque cada uno las disfruta bueno pues como más le gusta o como puede o como quiere ya se acabaron esas grandes comidas que de verdad yo me mi cuerpo necesita un poco de depuración sí que es verdad que así comida fuera fuera de casa aparte de los días principales he intentado no hacer porque ya con el día de noche buena navidad noche vieja año nuevo reyes y luego que si te vas a tomar unas cervecitas con los amigos que aunque no hagas comida comida pero bueno que que si pica de aquí que si pica de allá y quieras que no no sé vosotras pero yo mi cuerpo y mi estómago la verdad es que es que lo nota así es que vamos estoy deseando eso ya que llegue mañana lunes para para volver a a comidas más livianas más bueno pues eso más digestivas por así decirlo y bueno como está contando con todas las fiestas de por medio fin de trimestre de los niños etc 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 pues a ver bordar mucho grandes cantidades pues sinceramente tampoco he podido sí que es verdad que tengo varios comienzos nuevos que si los he comenzado y bueno pues le he hecho las puntadas que que pude en en ese momento pero bueno como digo siempre cada puntada bordada es una menos que tenemos que bordar en el futuro así es que sin más enrollarme voy a bueno pues vamos a ver los comienzos a otra cosa comienzos de hoy comienzos avances de mi marido no vaya a tener porque acabó el barco que tenéis el vídeo en el canal me parece que está el anterior a este vídeo no el anterior y luego javier javier es que no ha parado nada 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 estas navidades entre que si se ha ido con los amigos o han venido los amigos a casa se ha ido al campo con mi padre que cuando va al campo va para todo el día que se se ha ido a casa de los abuelos a comer bueno en fin que no ha parado nada en casa pero nada así es que y luego claro ha tenido el final del trimestre o sea que avances de de javier siento deciros pero hoy no va a haber y bueno de mi marido tampoco por eso porque acabó el barco está a puntito de acabar el del gatito metido en la bota así es que no lo voy a enseñar y ya os hago un vídeo exclusivo de ese proyecto terminado y lo que sí que os voy a hacer también un vídeo de los dos los dos los dos los dos kit que ha elegido para empezar en sustitución de los dos proyectos que acabado pero eso será en otro vídeo bueno vamos a empezar con los avances vamos a ver bueno mirar os voy a enseñar uno que lo tengo en esta carpetita de 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 vespas y bueno pues era un era es un kit que que me encanta cómo está quedando de verdad que está quedando precioso y que hacía tiempo que no que no cogía y la verdad que bueno pues que me apetecía un montón bordar en él y lo tengo aquí mirar es este es este lo tengo mirar aquí metido en esta para que no sé se me estropee mucho la foto porque sí que es verdad que en función que voy bordando me gusta ir mirando la foto que ponen de portada en los kits para ver qué es lo que va apareciendo porque sí que es verdad que si no hacemos el punto lineal pues pues claro dice hay esto que será y esto entonces y me encanta ir me encanta ir mirando y es un kit de la casa merezca y merezca lo ha denominado lo ha llamado café en verona pero yo lo llamo mi kit del trattoria y del trattoria porque veis pone trattoria por bueno pues por todos los sitios y nada os recuerdo yo empecé por aquí y bueno pues llevaba así todo todo este trozo trae unos colores muy 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 bonitos y dónde está el bastidor que lo tengo que tener por aquí dejarme esperar porque aquí hay un lío a ver déjame aquí está de lo que tengo fotos os iré poniendo fotos y bueno pues de lo que no pues nada pero de lo que tengo fotos os voy poniendo fotos y mirar he tenido que mover el bastidor porque estoy estaba en esta estoy en esta zona estoy en esta zona y he decidido que voy a tirar hacia abajo entonces ya me tocaba el bastidor con la aguja vamos que no estaba cómoda bordando y entonces he cogido y he movido el bastidor hacia abajo y mirad 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 le he dado casi 700 puntadas y bueno pues me he centrado en rellenar por aquí que tenía mucho zona para rellenar mirad mirad todavía ahí queda quedan unas crucecitas y bueno pues como veis son como unas botellas que tiene en el escaparate de este restaurante y bueno pues luego continúe hacia abajo seguí haciendo el escaparate lo voy a poner así veis han salido a ver estas botellitas que ahí hay punto lineal ya tenía el farol ya lo tenía hecho con su punto lineal sí que es verdad que a medida que voy bordando por eso veis estos hilitos por aquí porque esto es del punto lineal que va hacia abajo y no quería cortar el hilo según voy lo voy bordando voy intentando hacer haciendo el punto lineal así es que aquí hay un poquito porque ahí aparece esta zona y bueno pues ya aquí también hay como otro cuadro botellas y mirar si es que es precioso veis ahí ya está apareciendo el cuadrito la otra botella y luego está este círculo digo madre y este círculo que es pues este círculo es el respaldo de esta silla que está dentro del restaurante y bueno pues luego lo cojo pues pues así va y veis pues he subido el la labor hacia arriba y aquí estaría el final de la labor tanto por arriba como por abajo veis me encanta es que me encanta no puedo decir otra cosa porque me encanta sí que es verdad que esta zona la verdad que la estoy disfrutando muchísimo pues por eso porque van apareciendo así figuritas yo cuando empiezo empiezo así ahí esto esto que será voy corriendo a la foto anda si es el cuadrito o esto uy qué cosa más raras por aquí o el círculo anda pero si esto va a ser el respaldo de la silla me encanta me encanta ir descubriendo cómo cómo va saliendo cada una de las figuras pero no sólo en este proyecto sino en todos bueno pues este es mi mi tratoria lo voy a tapar para que no sufra el hilo ni el bordado ni nada ya lo quedo colocado porque si no esto luego no sabéis la que se prepara es un desastre bueno seguimos con otro este ya es súper súper conocido el kit de nueva york en una bolsita de nueva york y como sabéis este lo estoy haciendo en compañía de mi amiga carmen y de una suscriptora monse lo estamos haciendo entre las tres mil puntadas al mes es está este kit que me tiene súper súper enganchadísima ya lo digo se borda muy 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 bien de verdad si os gusta no dudéis en adquirirlo es de la marca let y stitch no dudéis en adquirirlo porque de verdad es que es una maravilla que parece que dice juan cuánto colorido madre mía que difícil de verdad que no que no que no que no que no que es que se borda súper bien el resultado yo voy y empecé por aquí como ya sabéis que yo siempre empiezo por la esquina superior izquierda y la verdad que es que de verdad yo si os gusta no dudéis en comprarlo porque es que se borda súper bien queda muy muy bonito por lo menos la zona que yo llevo que yo llevo hecha tiene una resolución preciosa y bueno pues empecé así por aquí llevo todo esto y he decidido continuar seguir continuando hacia abajo bueno pues ya hacia hasta hasta aquí o sea que la primera parte que voy a abordar va a ser así está y mis mil cruces que parece que no mil cruces citas al mes guay que no es mucho es poco pero oye mil 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 a cabo al cabo de un año claro es 12.000 oye pues que se nota y y la verdad que se avanzan muy muy bien los proyectos así y aquí está mis mil cruce citas que bueno rellené por aquí que tenía todavía que rellenar y me centré en lo que es esta esta zona de por aquí y ya está apareciendo ahí el primer taxi que va a ser ese que aparece por ahí es es este de aquí y luego bueno pues por ejemplo ese cartelito con este es mirar este de aquí con este estas zonas turquesas son los paraguas de las personas o sea que nada yo creo que para el siguiente mes así así va a andar ya casi que casi que el taxi entero y parte de las personas veis por aquí a ver que vea si es este bueno pues este de aquí yo creo que va a ser la primera persona que aparece así un poco más hacia hacia lo lejos y es que me encanta qué bonito está quedando qué bonito y bueno pues como el anterior si hay punto lineal y ya bordado las cruces intento hacer ese punto lineal este es un leti con una ida es vaiga 16 y los anchores ya sabéis que leti de momento está trabajando todo con los anchores aquí dejé este hilo aparcado porque continuamos con ese color y no lo iba a cortar ya había llegado a las mil digo bueno pues pues ya está y es que de verdad cada vez que os lo enseño verlo así es que no puedo dejar de mirarlo es que no me digáis mira no me digáis que no queda con una definición chulísima y es que tiene una cantidad de colores tiene un colorido tan bonito ahí es un diseño que me encanta pone aquí el diseñador así richard magnate si es que yo soy fanática de este diseñador tengo un montón de de aquí de tanto de leti como de lucas que están diseñados por por él porque la verdad es que utiliza unos colores super bonito mirar el semáforo no me digáis lo bien que lo bien que se ve me encanta y luego bueno pues a ver qué tal sale ese esos gases de por aquí del alcantarillado pues bueno pues de eso del metro de todo de todos los subterráneos que hay por por debajo de nueva york porque como dicen como dicen por ahí nueva york por debajo es completamente hueco con tanto con tanto alcantarillado tanto metro y bueno el nueva york subterráneo así es que bueno pues este es otro avance que voy a guardar en su bolsita ahora os voy a enseñar un nuevo comienzo un nuevo comienzo que que empecé con carmen fue un comienzo muy muy navideño entonces la bolsita pues era y es muy muy navideña aquí está el kit del papá noel como yo como yo lo llamo mirad es este kit tan bonito os saco la foto como no es un un lucas un lucas que mirar cuál es el diseñador veis lo que os decía es esta preciosidad es que es precioso es que este diseñador de verdad hace unas imágenes súper súper bonitas porque richard magnais supongo que él cede la cede o vende sus imágenes y luego esas imágenes se pasan a punto de cruz entonces por eso por eso lo digo y bueno pues este ha sido un nuevo comienzo estas navidades os recuerdo que eran una edad 16 que cruces a dos hebras medias cruces y punto lineal a una y a dos hebras y un nivel 5 os hice un vídeo exclusivo de ello pero nos había enseñado los hilos ya embobinados y guardados en en la carpetita y es que lo siento pero que me encanta abrir así esto y ver así todo el colorido toda esta panorámica es que me encanta me encanta verlo sí que es verdad que como trae 66 colores yo la carpetita la hice de 56 pero bueno pues es que hay de algunos colores que veis en el mismo hueco he puesto dos cartoncitos pero es que vamos a ver por ejemplo el 60 de 61 mirad lo que trae entonces digo los dos juntos los que sí que es verdad que traen muy poquita cantidad de hilo y traen poquita cantidad de hilo bueno pues que haya poquita poquita cantidad de hilo digo bueno pues se puede poner perfectamente dos colores en el mismo hueco y bueno así lo he organizado y luego había de colo había colores que había mucha cantidad y no iba a embobinar toda esa cantidad veis por ejemplo de este color que es el yo le he puesto el número 9 que el número 9 pues es este pues me ha salido otra bobinita cuando se acabe ese pues cojo está así de así al sal de 4 o 5 colores y luego lo que yo hago es que utilizo mis organizadores que es lo que he hecho porque a ver este es un proyecto para largo largo tiempo lo que he hecho es que he ido recortando cada uno de los símbolos ya cada símbolo le he dado un un número por ejemplo esta que parece como una x le he puesto un número 1 pues el número 1 veis es este color y lo que he hecho es ponerme aquí los símbolos porque bueno así yo me me apaño mejor y bueno pues lo que he ido haciendo también ha ido ha sido bueno pues he ido rellenando los el organizador de hilos en función del madre mía hace un aireazo en función bueno pues eso del hilo que he ido utilizando para abordar cuando por ejemplo cuando se acabe este color pues bueno vuelvo a coger el número 3 corto un par de hebras y las vuelvo a poner aquí no se me da la sensación que así el hilo sufre menos y qué bueno pues pues que harán para mí es más práctico sí que es verdad que cada persona pues bueno pues utiliza la organización que mejor le va o con la que más a gusto esté los que con la que más a gusto estoy es como está y bueno pues hice todo eso con cada uno de los 64 colores por eso este está sin embobinar y este también bueno son colores que tampoco no se va a utilizar mucho y no me apetecía coger la verdad que otro organizador nada más que para dos colores bueno yo siempre los hilos los guardo aquí así y lo meto veis aquí está bueno pues los de los huesitos que han salido de más de algunos colores que tengo aquí esto lo voy a guardar con esto y voy a coger el bastidor que está aquí para que lo veáis aquí está veis yo a los 4 a los 4 les hago siempre cubre labor bueno pues porque no me cogen en la bolsa la verdad es que para mí son muy grandes para meter en la bolsa y bueno pues no los tengo dentro de la bolsa y para que no se roce nada ni la tela ni el hilo ni nada pues pues eso le hago el cubre labor y este es mi comienzo en esa labor que no sé si son 500 o 600 y pico de cruces entonces con éste os hice el borda conmigo de navidad y bueno pues cuando acabe el borda conmigo seguí bordando otro poquito más y me encanta son con este kit viene con hilos lucas a ver quedan bien porque quedan bien pero yo prefiero los hilos anchos la verdad no 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 voy a engañar pero también quedan muy muy bien esta zona marrón veis es ya esta zona ya esta parte de aquí junto con esta es esa zona de la chimenea sigue hacia abajo veis que aquí hay como si fuera una especie de de ventanita pero que no es una ventanita como una ventanita en una chimenea pero bueno este cuadradito así pues veis es este la verdad es que es que yo creo que éste también va a quedar como una definición muy 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 bonita y bueno pues ya sabéis yo esa zona siempre empiezo por ahí así es que bueno pues tirar hacia abajo supongo que como siempre iré todo iré todo hacia abajo y así sabré cuál es el ancho exacto de de la labor y nada pues este es mi avance de de este proyecto la verdad es que me gusta mucho bueno yo es que a ver yo la verdad es que esta marca es que me encanta la marca letty lucas en kit yo creo que la marca letty lucas dimension dimension son mis preferidas sinceramente en conjunto de tela hilos gráficos así como en conjunto de todo yo creo que son mis preferidas y bueno veis ya tengo mi labor tapadita que así no sufre nada luego otro nuevo comienzo bueno pues otro nuevo comienzo que éste sí que lo enseñé este comienzo en está justo el vídeo anterior a éste está en esta bolsita de bueno pues de este paisaje de este bosque de casitas y os voy a recordar de qué labor se trata mira es esta yo la llamo la noche de otoño es que es espectacular es que esa oscuridad de la tela con esos colores madre mía que bonito es que me encanta y como os dije en ese vídeo digo os enseñé los los hilos que se utilizaban para abordar ese proyecto lo empezamos Carmen y yo el día de de reyes y bueno pues como decía en ese vídeo yo os enseñaba las madejas y os dije bueno pues cuando tenga avance os enseñaré ya todas las madejas embobinadas y colocadas bueno pues aquí están esas madejas embobinadas y colocadas tengo aquí esto así porque todavía os soy sincera no me ha dado tiempo a preparar los organizadores que ya para la próxima vez sí que veréis cada hebra en su sitio en el organizador porque la verdad es que es que trae muchos colores y bueno pues esto es como un método que se me ocurrió hace tiempo bueno pues para cuando tienes ese ansia de empezar ya y no te apetece y te queda pues eso lo de los organizadores y no te apetece levantarte del sillón porque ya lo tienes todo preparado para empezar a abordar no te apetece levantarte del sillón y ponerte a preparar los organizadores la verdad entonces pues nada yo lo empecé el día de reyes además lo empecé que tuvimos el día de reyes fue intenso la verdad y cuando llegamos pues llegaríamos serían las nueve de la noche que ya nos cambiamos nos pusimos los pijamas y nos sentamos en el en el sofá y dije sí ahora es la mía tengo que empezar mi noche de otoño y no me acordaba que no tenía los organizadores preparados pero dije me da igual tengo que empezarlo y bueno pues de momento lo tengo así los huecos que faltan son hilos que me faltan pero que sé que tengo por ahí en otros proyectos y hasta que me vengan que tengo que hacer un pedido de CXC pues si los tengo que utilizar en este tiempo cogeré una hebra de los otros proyectos hasta que hasta que me vengan mirar que tengo hilos de CXC pero precisamente esos colores que son 1, 2, 3, 4 y 5 pues no los tengo sé que los tengo los tengo en otros proyectos pero no los tenía para este porque sí que es verdad que a mí cada proyecto me gusta con sus hilos no me gusta coger de unos y de otros eso no eso no me gusta bueno pues ya está la carpetita ordenada y aquí está mi avance que os tengo que decir que bueno creo que aquí está creo que que el color le va súper bien bueno mirad que monería de imán este me lo ha regalado mi amiga espe me ha enviado este y otro por bueno un detallito por navidad que la verdad que me ha hecho muchísima ilusión cuando los recibí le dije madre mía pues el del zorrito otoñal ya tiene ya tiene destino digo ya tiene vamos estreno ya 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 y a ver os voy a doblar la tela porque si no se se trasluce y bueno lo que os tenía que decir es que aquí hay unas 340 cruces una cosita así ya abordé bueno pues como si fuera la ya abordé como si fuera las primeras estrellitas veis esas dos son esta y esa esa mira veis esa esa y esa y bueno aquí por aquí hay algún nudo francés que tengo que hacer pero el nudo francés sí que es verdad que lo dejo para el final y luego bueno pues ya con la copa de el árbol de este árbol que está aquí ya como dije yo por aquí siempre el comienzo no puedo es que no puedo evitarlo busque para para centrarlo más o menos busque el centro de la labor y bueno pues como el metro me di las las cruces lo que me va a ocupar las cruces en función del con de la tela y bueno pues yo así así lo centro y y madre mía parece que no que aquí haya que no haya 300 y pico de cruces pero ya os digo que sí que las hay y aquí también parece que no pero hay como cuatro colores diferentes y hay también creo que hay dos símbolos de hilos combinados otros dos o tres de hilos sólidos en fin pero bueno la verdad que es que me gusta creéis que me quedará bien yo creo que sí verdad en este en este en este gris ya hombre a ver claro con estos colores pero supongo que ya cuando me meta ya en estos verdes de la de la casa con estos dorados yo creo que yo creo que va a quedar bonito y bueno pues este es el comienzo de del día de reyes lo voy a guardar así voy a guardar y así todo en la bolsita de proyectos cada cosa con su cosa como yo digo veis coge todo y vamos a por el siguiente otro que estoy haciendo en compañía está en esta carpetita bueno esta carpetita en esta bolsita otoñal y bueno pues este proyecto aquí está la casa de otoño que la casa de otoño pues como ya sabéis lo estoy haciendo con almudena del canal pasión por el punto de cruz carmen del canal bordadora compulsiva y yo y bueno este quedamos en que hacíamos os recuerdo cuál es en que hacíamos 500 cruces al mes y y eso que hacíamos 500 cruces al mes es un gráfico no es un kit y es de la diseñadora Ana Petunova es de las diseñadoras está entre mis preferidas tanto Ana Petunova como la diseñadora a ver si me acuerdo de la de los faros que se llama bueno de la diseñadora de los faros de la de las chicas viajeras sí que es verdad que bueno pues tengo afinidad por ciertas diseñadoras porque bueno pues eso pues porque sus diseños son de mi son de mi estilo por así decirlo la zona por la que empiezo esa como siempre y bueno pues mis 500 cruces mirad 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 parece os voy a decir la verdad no es grande porque no es un proyecto grande pero es un proyecto muy entretenido por así decirlo porque tiene un poco de todo cruces completas y los sólidos y los combinados medias cruces y los sólidos y los combinados puntito lineal confeti tiene todo para ser tan pequeño pero mirad qué resultado tiene todavía tengo que hacer por aquí hay algo de punto lineal que tengo que hacer y me quiero y me quiero poner con él y bueno pues mis 500 cruces están centradas por aquí y por aquí la verdad es que no se van a notar muy mucho el avance de esas 500 cruces es porque me dediqué a rellenar zonas que tenía por aquí sin rellenar y bueno pues luego ya empecé por aquí y tire hacia hacia abajo esto que veis así por aquí es porque bueno pues porque tuve que rellenar lo mejor aquí cogí una hebra y busqué para poder acabar acabar la hebra y yo lo estoy haciendo con hilo cxc íntegramente y la tela que estoy utilizando es una tela de la marca dmc color beige de un count 16 y bueno a mí me gusta mucho cómo quedan estos cxc en esta tela tienen una cobertura como podéis ver una cobertura para mí perfecta y bueno pues veis ese medio punto que le da que le da profundidad a este proyecto y bueno pues 500 a 500 la verdad es que ya llevamos un señor trocito sí que es verdad que todavía nos queda mucho pero bueno a ver estas zonas así yo creo que estas zonas así anaranjadas creo que quizás corresponde aquí a esta zona y luego yo si continúo así por abajo hacia aquí pues quizás ya pueda empezar el tejado de la casa como voy a continuar hacia abajo me va a caer parte de aquí de esta zona de del tejado de la casa y si aquí hay movimiento yo creo que aquí abajo tiene que haber más movimiento todavía pero me parece que queda muy bonito tiene unos colores muy 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 bonitos muy otoñales y bueno pues que os queréis que os diga que lo estoy disfrutando bueno pues igual que cualquiera de los que os estoy enseñando y bueno a ver nos quedan dos dos un nuevo comienzo y otro que se ha comenzado se comenzó en el 2022 pero que no es nuevo comienzo de este mes bueno mirad otro que os enseño está en esta bolsita también otoñal y bueno aquí dentro hay un sampler otoñal es un kit y es un kit de una marca que es la tengo varios kits de esta marca pero nunca había todavía no había empezado a abordar y a abordar y a saber cómo son los hilos de esta marca hasta que empecé este kit deciros que a mí los hilos de esta marca me gustan mucho mucho y lo que es en sí el kit también porque traen unos gráficos que son muy hay como es la palabra bueno no me acuerdo que se ajustan muy muy bien al original bueno de hecho hay algunos que no se molestan ni en quitar el nombre de la diseñadora y ponen el mismo gráfico que la verdad yo lo que hago es que compro el gráfico original y luego compro el kit y así tengo el gráfico original lo tengo en pdf y lo puedo hacer como yo digo de forma tecnológica porque sí que es verdad que de forma que con apoyo de una aplicación se borda mejor y más rápido y por eso en algunas ocasiones lo hago pero sí que es verdad que también me gusta tener gráficos que sean solo en papel o sea me gusta de las dos maneras porque bueno cuando me siento a bordar que me apetece que me apetece tablet o papel y en función de eso pues elijo elijo que bordar bueno este también carmen y yo lo estamos haciendo yo estoy centrada en este cuadradito que aparentemente dice wow esto nada esto en un mes me lo he hecho sí sí pues los cuadraditos son bastante grandes y los cuadraditos también se las traen porque deciros que este tiene de este sí que tiene de todo tiene cuartos de cruz, media cruz, cruces completas, punto lineal y todo eso con colores sólidos y colores combinados y hay que ir con 50.000 ojos porque mirad os enseño veis este es el cuadradito en el que yo estoy centrada y bueno pues como podéis ver ahí a ver espera que os busco una zona donde haya eh cuartos de cruz ahí tenéis mirad media cruz la verdad a ver yo lo estoy haciendo en una lugana de un count 28 ya sabéis que a mí bordar en lugana me super encanta 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 está quedando muy bonito no tengo hecho todavía nada del punto lineal porque este he decidido que hasta que no esté el cuadrado completo por lo menos en este cuadrado yo creo que más o menos creo que lo voy a ir haciendo en todos igual hasta que no esté el cuadradito completo no me voy a meter en el punto lineal y mirad qué bonito qué bonito queda mirad lo que os decía del hilo es que es que a mí me encanta me encanta cómo queda este hilo bordado bueno bordado es que me gusta porque creo que ya lo he dicho en otro en otro vídeo que este hilo está entre medias del hilo de los kits de joy sunday y de los de a miso y es que me gusta me gusta muchísimo que hice bueno pues creo recordar que estuve rellenando por aquí me dediqué a rellenar toda esta zona por aquí me queda un poquito a ver esta zona verde que está saliendo por ahí es esta zona de aquí y bueno pues a ver si para el próximo avance de este proyecto por lo menos he acabado de bordar las bueno pues eso las cruces las medias cruces porque es que a ver es que es un proyecto pues eso que trae ahí mirad veis cuartos de cruz y pues hay que pensar bien en qué dirección en qué dirección lo hacemos y a ver que y que yo no tengo prisa que no tengo prisa por acabar ninguno de mis proyectos yo lo único que quiero es disfrutar de ellos y es que me encanta me encanta como queda lo estoy disfrutando mucho la verdad y bueno pues yo creo que en este año mi intención es empezar algún kit más de esta marca no hay mucho avance pero bueno pues eso rellena por aquí ha aparecido esta zona de por aquí creo que también acabo de rellenar el girasol medias cruces bueno voy ya pues eso ultimando ya lo que lo que queda para para finalizar el cuadradito y ya ponerme con el punto lineal pero bueno poco a poco sin prisa pero sin pausa sin prisa pero sin pausa y lo guardamos aquí así y así y ya nos queda el último el último el último lo tengo aquí en esta carpetita carpetita doble ay es que me encanta me encanta os la enseñé hace muy 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 poquito con un nuevo comienzo en un vídeo veis veis así aquí de momento sólo hay un proyecto sólo tengo metido un proyecto pero como sabéis bueno podéis meter más de uno veis tengo la parte derecha prácticamente sin sin nada y aquí tengo en la parte izquierda pues el nuevo proyecto que he empezado a ver os lo voy a sacar para que veáis de qué proyecto se trata a ver la fotito la tengo aquí es un kit de Letty Stitch que bueno como os expliqué en ese vídeo lo empezamos el día 1 de enero en compañía de bueno en compañía quien propuso el comienzo fue Almudena y bueno pues propuso un comienzo de de París de algo relacionado con París y bueno pues decidí comenzar este que que bueno por la parte que he empezado la verdad es que va a ir bien pero cuando vaya bajando por aquí y cuando vaya por aquí va a ser va a ser movidito como yo digo mirad cuando hice el vídeo bueno pues los hilos todavía estaban metidos en los organizadores que que trae Letty y Lucas a mí esos organizadores me ponen de los nervios y bueno pues antes de empezar el proyecto como siempre embobiné todos los hilos que trae ese proyectito mirad que tonalidades y que colorido tan bonito tiene bueno pues embobiné mis hilos preparé en esta ocasión sí preparé mis organizadores como os he enseñado antes es que no os creáis que en preparar un kit de esta forma oye hay que echarle unos buenos ratitos pero sí que es verdad que yo es que si no lo tengo así no estoy a gusto bordando entonces yo prefiero echarle esos ratitos y luego ya empezar empezar a bordar veis como el anterior tengo pues todo así preparado y bueno pues en función que vaya utilizando cada uno de los colores pues voy poniendo las hebras aquí y bueno perdonarme que como no han llamado a la puerta domingo bueno pues familiares y bueno pues eso que tengo aquí esto y yo como siempre lo lo pongo así para que mi hilo no sufra y mirad no es mucho mi comienzo pero bueno algo es algo ¿no? y aquí está mi comienzo es bueno pues la zona esta a ver es esta zona de aquí de los edificios que estas zonas así amarillas son las ventanas de esos edificios en las que por dentro está la luz bueno pues encendida y por eso esas tonalidades esas tonalidades amarillas y mira con hilos anchor me encantan los hilos anchor la verdad es que bueno ya sabéis que yo es que soy muy muy sentimental muy melancólica y bueno pues como son con los hilos que que me enseñaron a bordar y que bueno y que no es porque sean los sí y no aparte de que son los hilos que que bueno pues que mi abuela me enseñó a bordar con ellos es que tienen una cobertura que a mí es que me encanta porque mira ese marrón que es súper súper oscuro tiene una cobertura perfecta y esto es una ida 16 en blanco que ni siquiera es beige que se podía notar un poquito un poquito el fondo y tal pero la verdad es que es que es que cubren fenomenal y bueno pues este es mi pequeño avance a ver que mientras que sigo hablando me despido de vosotras pues voy a guardar mi proyecto aquí en esta carpetita nueva que me encanta veis así y así y bueno como de momento bueno aquí mi organizador la tijerita no está aquí metida porque le tengo que le quiero hacer una una fundita de tijera y aquí como esto todavía lo tengo libre pues lo voy a poner aquí si no pues bueno aquí coge perfectamente y la cierro así y así y así con sus snap y y perfecto veis ay que bonita es bueno que madre mía que vídeo tan largo hacía tiempo y tiempo y tiempo que no hacía un vídeo tan largo que entretenida vaya a estar a ver yo soy sincera a mí me gusta ver los vídeos los vídeos largos me encantan así es que bueno espero que hayáis tomado algo calentito o algo fresquito como cada una más os guste porque 50 y minutos de vídeo la verdad es que queda para un café un refresco un té en fin bueno que hasta aquí ha llegado mi vídeo de avances de hoy que bueno si de hoy de este mes del mes pasado de diciembre bueno y hay un poquito un poquito de enero porque os he enseñado el avance este que es del 1 de enero os he enseñado el avance también que es del 6 de enero del día de reyes así que bueno también hay un poquito de enero muy poquito pero bueno algo hay que hayáis disfrutado de del vídeo que bueno pues que hayáis pasado un ratito agradable mientras que estabais escuchándome unas bordando otras bueno pues haciendo cosas de casa o pintando o bueno lo que más os haya estado gustando o gustado haciendo y si os ha gustado le podéis dar un dedito para arriba al vídeo que espero veros en mi siguiente en mi siguiente vídeo que bordéis mucho 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 y sobre todo que seáis muy muy felices adiós 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 adiós